¿Qué hace un presidente arbitrario que toma acciones que pueden ser consideradas como abuso de derechos? Él nos explica que en su condominio se presentó una situación donde el presidente de la Junta, sin consulta a los propietarios, tomó unas decisiones que no fueron de carácter urgente. Y que de alguna manera, pues su actuación ha sido un tanto dictatorial y ha tenido algunas actitudes que no hacen posible ni viable la vida en la comunidad. Nos dice que acudió al Departamento de Justicia Municipal y no se logró realizar una conciliación en esa oficina alternativa de solución de conflictos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Fíjate que, Juan, la semana pasada nosotros tuvimos un programa donde hablamos de la revocatoria de los miembros de la Junta de Condominio. Y decíamos cuáles eran las causales por las cuales la comunidad podía pedirla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Habría que ver si en este caso no nos dice si tienes administrador. Si ustedes tienen administrador, pues un grupo de propietarios superior a un tercio, eso quiere decir que sea el 33.33% de los propietarios, del total de los propietarios, puede solicitarle al administrador la convocatoria a una asamblea de copropietarios para deliberar sobre la permanencia o no del presidente de la Junta de Condominio en su cargo o de cualquier otro miembro de la Junta de Condominio. ¿Bajo qué circunstancia? Bueno, el presidente, los miembros de la Junta de Condominio tienen unas funciones establecidas o bien en el documento del condominio o en la ley de propiedad horizontal en el artículo 19. El quebrantamiento de alguna de estas funciones puede dar lugar a que la comunidad converse y decida que alguna de esas personas no puede seguir representándola. Porque además de esas funciones y de esas atribuciones que tienen en la ley, la Junta de Condominio es la que vela por fomentar la vida en comunidad. Son las personas que fomentan y hacen posible la vida en comunidad y bajo una convivencia sana. Si nosotros no tenemos una persona que realice ese papel, que haga ese trabajo, sencillamente tenemos que conversar entre todos. Hay algunas características que no están en la ley, pero que deben ser necesarias. Y los miembros de la Junta, además de ser serios, responsables, solventes, moral y económicamente con sus obligaciones del condominio, también deben tener algunas competencias, como por ejemplo el presidente debe ser conciliador, debe ser una suerte de director de orquesta, que pueda a través del trabajo del equipo de la Junta de Condominio, coordinar las operaciones para velar que se haga buen uso de las cosas comunes de la administración y que el administrador cumpla con su deber. Entonces, cuando esas personas no cumplen estos parámetros, lo que nos queda es convocar a la asamblea y pedirle al administrador o a la misma condominio que convoque. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, si usted no lo hace cumpliendo el requisito anterior, puede dirigirse hasta el tribunal para que sea el tribunal quien convoque la asamblea y que la comunidad de propietarios pueda decidirse al respecto. Esto lo dice la ley. El tema está que en la práctica a veces las personas no se atreven a convocar a asamblea para cuestionar la actuación de un vecino que casi siempre se queda solo porque la gente no quiere participar. Entonces, esto es un llamado. Cada caso es diferente, no estoy diciendo que este sea el suyo, pero cada situación nos da la oportunidad de evaluar qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo, no estamos haciendo bien para que se produzcan estas consecuencias. Y además de eso, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo? Porque vale la pena la reflexión interior sobre cuál es mi papel como copropietario en un conflicto como este. Porque los conflictos se previenen, se colabora con ellos, se eluden, se evitan, se planifican acciones para resolverlo. Existe mucha forma y no todo está en la ley. Lo que sí le podemos decir es que existen unas causales para revocar, sobre todo cuando la Junta de Condominio cumple sus funciones como administrador. Está obligado a dar cumplimiento a todo lo que dice no solamente el artículo 19, sino también el artículo 20. El incumplimiento de todas esas atribuciones serán causales de revocatoria del mandato. Así que le invito a que chequemos cuáles son esas acciones que está cometiendo el presidente de la Junta de Condominio y si están incorporadas en las obligaciones que tienen que cumplir los artículos 19 y 20. Esa es la invitación que le hacemos a revisar este caso a la luz de la ley. Y de esta manera le damos respuesta a Juan Mayoral que nos escribe en el municipio de Chacaba.